de la Madre Prematuro en apoyo a la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia y para que nos cuenten de esta iniciativa recibimos a la doctora Ana Bianchi Presidenta de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia y a Victoria Dutra, Gerente de Marketing y Comunicación de Divino. Bienvenidas. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, bien, muchas gracias por recibirnos y recibirnos además y estar con padrinos y madrinas de la Fundación que conocen bien mejor todavía. Bueno, ¿qué significa en este caso para Divino esta iniciativa? Bueno, estamos muy felices de ser de alguna manera canal para visibilizar estas causas tan lindas y tan importantes para nuestro país también. Nos llena de orgullo, la verdad, es un verdadero... Estamos todos muy emocionados, aparte ahora charlar un ratito con la doctora y realmente uno se da cuenta de lo que estamos tratando de promover Estamos muy felices, la verdad. Ser canal para esto nos pone a todos muy contentos. ¿Cómo se dio la unión? Nada, invitarlos. Sí. Mirá, esto es una idea de notable, nuestra agencia publicitaria que en realidad nos trajo una idea diferente, una idea con un fin social que bueno, en el medio de la vorágine de todos los días, nos hizo parar a todos. Nos emocionó muchísimo la idea. Era imposible decir que no, algo que realmente tiene un impacto en la sociedad tan importante. Salvar vidas, mejorar sobre vidas de estos bebitos. La verdad que como marca hay parte también de esto de transformar hogares, transformar vidas desde el granito de arena que podamos. Nos sumamos encantados y es un poco esa unión que se generó entre la fundación, que obviamente ya la conocíamos. Sabemos que todas las fundaciones en Uruguay necesitan el apoyo de las marcas y bueno, esto más allá de la donación que nosotros como organización hacemos, queríamos visibilizar todo esto que ellos hacen, que es impresionante y bueno, creo que se está logrando con esta idea que bueno, nos tiene a todos muy contentos y muy emocionados. Victoria, ¿cuáles son los locales que van a estar abiertos de Divino precisamente el fin de semana para poder de alguna manera sumarse? El domingo, la jornada solidaria es el domingo. Va a estar abierto todos los locales en Montevideo, bueno, todos los shoppings, las piedras, Costa Urbana, Punta Carretas, Montevideo Shopping. Maldonado, ambos locales, tanto el de Punta del Este como el local de Maldonado en Ciudad, bueno, en Salto también y después en todo el país pueden colaborar a través de la web, cualquier compra, esas que tenían pensada, que estaban postergando, aprovechenla porque bueno, es un 10% de lo que se compre para, va directo a la fundación, además de tener, bueno, vamos a tener una tote bag, estas bolsitas que se usan ahora para poder donar 100% para la fundación en Casa Central el domingo. Va a ser una jornada de fiesta, vamos a estar todos ahí impulsando esto y colaborando, los doctores también, hay doctores súper prestigiosos como la doctora Bianchi que está acá con nosotros, que bueno, que la verdad que es un placer estar colaborando con esto. Bueno, la fundación está desde el año 99, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy la situación de prematurez al día de hoy? Bueno, la prematurez en el mundo no ha bajado, siguen con 15 millones de niños anuales como prematuros. Nuestro país se distingue, baja un poco más como todos los países de Latinoamérica, tenemos una incidencia mayor que los países nórdicos y no podemos bajar de un 12%. Disminuyeron los partos, pero no los partos prematuros. Puede disminuir la cifra global porque disminuyeron todos los partos en Uruguay, pero no los partos de per término. Sigue siendo un problema mundial que aún las sociedades que trabajamos intensamente nos está costando bajar esta cifra y poder sí mejorar la calidad de vida porque hoy día tenemos menos prematuros extremos, tenemos más prematuros tardíos, por lo que le podemos ofrecer mejor calidad de vida, pero igual la prematurez es un problema mundial. No solo de nuestro país, pero mundial. Sí, sí, está claro. ¿Y cuáles son las necesidades más imperiosas que tiene la fundación hoy en día? Bueno, la fundación tiene muchísimos proyectos en cuanto a mejorar lo que es parto a pretérmino. No solo mejorar la calidad de los CTI no natal, sino todo lo que es intervencionismo fetal para mejorar la calidad de vida cuando tenemos espina bífida, malformaciones intraúteras. Mejorar, vamos por mejor, el banco de leche que tenemos que ampliarlo, que ya es insuficiente. Tenemos que mejorar lo que es toda la sala que estamos haciendo de simulación para entrenamiento a todos los médicos y personal de enfermería para tratar estos bebés operados y enseñar y practicar la cirugía fetal inútero. Tenemos que mejorar el hogar de madres, hay que darle más apoyo a todas estas madres que quedan hospitalizadas mucho tiempo en nuestra institución porque tienen sus bebés internados. Todos estos son emprendimientos muy costosos que necesita, hoy la medicina es costosa. Ya hemos instalado la monitorización descentralizada, acá nuestra maternidad en diciembre que la inauguramos, que fue por la Fundación Álvarez Caldeiro también. O sea, todos estos proyectos que estamos año a año instalando y realizando para mejorar la calidad de nuestros bebés, mejorar los nacimientos y disminuir la prematurez. Ana, ¿cuánto ayuda, obviamente, contándonos todo esto, que se necesita mejorar? ¿Cuánto ayuda este tipo de iniciativas como Divino, por ejemplo, para este Día de la Madre Prematuro? La verdad que muy agradecidos estamos y además de pensar en la familia, porque el prematuro es la familia. Cuando viene un prematuro al mundo de 600 gramos, 360 gramos, como tuvimos acá nosotros hace un tiempo, toda la familia es la que sufre, toda la familia es la que está pendiente. O sea que la madre del prematuro, la familia del prematuro, merece un lugar determinado, porque realmente esa angustia que viven día a día de ver cómo está su hijo en el CTI, cómo va marchando y cómo va evolucionando, realmente es toda la familia que necesita un apoyo, la Fundación las acompaña, pero realmente la familia prematuro son heroicos como acompañan. En estos chiquitos, cómo se ven luchando día a día para seguir adelante. Claro que sí. Bueno, recordamos entonces, este domingo van a estar abiertos los locales de Divino y bueno, ahí se va a poder concurrir, se va a poder colaborar. Y cada 200 pesos la recaudación es el 100% para esta fundación, ¿no es verdad? Sí, de la bolsita que vamos a estar promocionando, los 200 pesos son netos para la fundación, pero después de todas las compras que se realizan el domingo, así sea en la web o en cualquiera de nuestros locales, el 10% de esa compra va para la fundación. O sea que tenemos muy buen... Creemos que va a ser una muy buena jornada de recaudación también. Sin duda que sí. Te mandamos un beso grande y muchos éxitos. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a todos. Gracias. Los esperamos. Muy bien. Gracias.